Desde el año 2004, Inmobiliaria Nova ha hecho realidad el sueño de la casa propia para miles de familias en la tercera y cuarta región. Hoy vamos por más proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Condominio Nova Balmaceda. Departamentos con gran diseño y terminaciones de primera categoría. Edificio Playa Blanca. 12 modelos de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Nova Hacienda. Ubicado en un lugar privilegiado de Coquimbo, camino a San Ramón. El Santuario. Proyecto único en la zona en cuanto a diseño y urbanismo. Conozca nuestros proyectos en www.inmobiliarianova.cl Inmobiliaria Nova. Calidad de vida. ¡Arriba! Totalmente nueva Nissan LP300. Lista para lo que sea. Nissan Innovation Direct Sites. Encuéntrala en Carmona y compañía. Balmaceda 3812 La Serena y Laura Pizarro 1540 Ovalle. Vive Chile Elqui. Señal 3 BTR en La Serena y Coquimbo. Presenta Vive el Deporte. Con la conducción de Rodrigo Gutiérrez y Jorge Evans Rojas. Todo el acontecer deportivo de la región de Coquimbo. Análisis, estadísticas y los protagonistas de la actividad local. El estelar deportivo comienza ahora. Vive el Deporte. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de fin de semana, por supuesto. De Vive el Deporte. El único espacio deportivo de la televisión regional para que podamos conversar y conocer un poquito más acerca de los diferentes deportes que hay en la zona. Y obviamente también de lo que sucede en el fútbol con Coquimbo Unido, con Deportes La Serena. Que van a tener partidos importantes este fin de semana en su preparación para este nuevo campeonato. Pero obviamente tenemos que partir agradeciéndoles a quienes están con nosotros. A quienes hacen posible que nosotros semana a semana podamos estar en vivo y en directo junto a ustedes. Entregándoles una edición más de Vive el Deporte. Partimos, por supuesto, con la Inmobiliaria Nova. Inmobiliaria Nova que desde el primer día ha confiado en Vive el Deporte. Y tiene, ahora último, un tremendo proyecto como lo es Alto Hacienda. La verdad es que estamos viendo y hemos visto desde hace ya mucho tiempo lo que es, por ejemplo, Nova Balmaceda, Playa Blanca, también el Santuario. Y así una infinidad de proyectos de casas, de departamentos. Y lo que estamos viendo a continuación es Alto Hacienda. Un gran condominio que se encuentra ubicado en el sector de San Ramón, al costado de nuestro proyecto Nova Hacienda, por ejemplo. En el barrio consolidado de la cuarta región como lo es Nova Hacienda. Este proyecto, para que ustedes sepan, consta de cuatro modernos edificios de 11 y 12 pisos con gran diseño y excelentes terminaciones. Ustedes pueden ver lo tremendo, lo maravilloso que están quedando estas tremendas torres de Alto Hacienda. Que, ojo, va a tener ciclovías, piscinas, sala multiuso y sala de cine. Todo eso usted lo puede encontrar en inmobiliarianova.cl para que quede al tanto de todas las novedades de esta inmobiliaria que, insisto, desde el primer día confía en nosotros, en Vive el Deporte. También está junto a nosotros, si usted, a ver, como diría mi amigo Rodrigo, ¿no? Que hoy día no está. Si usted se quiere dar un lujo. Para este Día del Padre, por ejemplo, este fin de semana, para celebrar a su viejo, puede hacerlo con la NP300 de Nissan. La estamos viendo ahí en pantalla. Usted, si quiere ir, por ejemplo, este fin de semana a Salamanca, a ver a Coquimbo Unido. Si quiere ir al Valle del Elqui a darse una vuelta junto a su papá, junto a la familia. Puede hacerlo en una tremenda camioneta que, además, es diésel. O sea, le sale mucho más barato el recorrido, fuerte, inteligente, la NP300 de Nissan, que usted la puede encontrar en Carmona y compañía. ¿Dónde? En Balmacea 38.2 en La Serena o en Laura Pizarro 15.40 en Ovalle. La NP300, entonces, lo está esperando usted en Carmona y compañía. A ver, nosotros hace un par de semanas atrás, junto a Rodrigo Gutiérrez, a quien le mando un saludo, un abrazo, y ya está un poquito mal de saludo, así que estamos solitos el día de hoy. Pero en buena compañía, en muy buena compañía, porque me va a creer que hace un par de semanas atrás se realizaron los Judejud. Esto fue, obviamente, en Perú. De hecho, nuestro compañero Rodrigo Gutiérrez estuvo en Perú haciendo el seguimiento de los regionales que estuvieron participando en ese torneo. Y la verdad es que, cuando vuelven, tuvimos una mala noticia, porque le robaron absolutamente todo, pero todos los implementos a los muchachos, o mejor dicho, a las muchachas, del vóley. Hoy día, para conversar de eso, y de mucho más también de la actividad que se va a realizar este fin de semana para ir en apoyo, precisamente, de las muchachas y de la implementación que perdieron, está junto a nosotros Carmen Carrera. Muy buenas noches, Carmen. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Coque. Partamos conversando de inmediato. Usted es apoderada de una de las muchachas que participó en estos Judejud. Partamos por lo bueno, ¿le parece? Por la participación de ellas en los Judejud. Cuéntenos un poquito, dejando de lado, por supuesto, el lado malo del tema del robo. ¿Cómo fue que las muchachas se prepararon y lograron llegar a los Judejud? Bueno, la preparación de ellas no es de ahora nada más. Ellas vienen de distintos colegios de La Serena, específicamente del Andrés Bello Pampa, Jerónimo Rendich, Sagrados Corazones, en que tienen academias de vóleybol. Y niñas que quieren seguir participando, las acoge, en este caso, un club que se llama Planeta Volley, que ya lleva 12 años haciendo escuela formativa. Y de este club, no es cierto, salen la mayoría o las jugadoras que van a Judejud. Esta es una selección joven que participaron en su mayoría. Hay algunas que tienen algunos Judejud en su cuerpo, pero en su mayoría participaron por primera vez, en donde viajaron a Perú, específicamente a la ciudad de Puno, que está a 3.900 metros de altura. Eso significa que estuvieron entrenando no solamente su parte técnica y física para rendir en la cancha, sino que también para rendir contra algo adverso que era la altura y la acrimatación. En el caso de Amanda, mi hija, por ejemplo, bueno, ella el año pasado, aparte de sus responsabilidades de colegio, participaba en la academia y también en Planeta Volley, con distintos torneos y ligas que se organizan. Durante el verano no tuvo verano vacaciones tradicionales, porque tuvo, la verdad es que entrenamiento casi todos los días, en la playa, en gimnasio, preparándose para la Judejud. También tuvieron toda una preparación específica, de preparación física, valga la redundancia, no solamente la parte técnica. Entonces, Amanda llegaba, no sé, salía al colegio temprano en la mañana y llegaba tarde en la noche, tipo 9 y media, 10, a hacer sus tareas. ¿Por qué explicó esto? Porque la verdad que la preparación de ella es en la parte física, en la parte emocional, hay un trabajo en equipo y por ende estamos nosotros los papás, papás y mamás, ¿no es cierto?, apoderados de este equipo apoyando. Para este viaje, bueno, obviamente las muchachas viajan con la delegación sin ningún problema, les dieron de todo, el tema del hospedaje, no pasaron mayor problema con eso, pero los papás que se quedan acá, o sea, la pregunta es, ¿viajaron algunos padres o se quedaron todos acá? ¿Cómo lo hicieron? Sí, de hecho hay algunos papás que se organizaron y fueron y fue espectacular porque la verdad es que las condiciones de altura afectaron bastante a las niñas, algunas tuvieron que hospitalizarse, la comida es totalmente distinta a la que comen ellos, la nuestra, se enfermaron muchas de la guatita, hubo que llevarlas al hospital, entonces el apoyo para el técnico y el ayudante técnico de los apoderados allá fue importantísimo. Y por supuesto para nosotros que estábamos acá pendientes porque las redes de wifi ya no funcionaban tanto ahí en Puno. Así nos dijeron, que no andaba tan bien el internet. Era un poco difícil comunicarse. ¿Pero todo bien? Sí, no, todo bien. Parte de, no es cierto, hay anécdotas que comentar y habría sido ideal que alguna de las chicas, pero están, como llegaron y siguieron jugando torneos acá, están todas llenas de pruebas, por eso que no pudieron asistir hoy día. Y vengo yo en representación del equipo de jugadoras, del profesor y de los apoderados. Bueno, como lo conversábamos recién antes de partir el programa, pero conversábamos que ellos van en representación de una sub-19. Sí, ellos participan en una categoría de sub-19. Participan en una categoría de sub-19, pero ellas tienen 16 años. Las mayores tienen 16, hay de 14, 15, 16 años. O sea, la proyección que tienen, a eso voy, al tema de la proyección, que si siguen trabajando de esta forma pueden ser y darle grandes logros a la región, al país, ¿por qué no? Pero ¿cómo se trabaja eso también? También lo pregunto porque, por lo menos en mi caso, yo soy medio ansioso. Entonces, en ese sentido, cuando me imagino que, a ver, más allá de que sea un deporte, si yo le pregunto a las muchachas si se quieren dedicar a esto, quizás ahora me van a decir que sí y quieren hacerlo rápidamente. Exactamente. Entonces, vienen nuevos Judejud, vienen otros juegos, ¿cómo se maneja eso también? En la casa, por ejemplo, con los papás, con los apoderados. Lo que pasa es que ahí ya la conversación se torna un poquitito más amplia. Porque, bueno, yo soy profe de educación física, entonces estoy un poquitito ahí en el medio, entendiendo que el deporte de alto rendimiento aquí en Chile no es fácil. Claro. Porque si tú te fijas, un deportista de alto rendimiento, que en el fondo para allá va la chica de Judejud, tiene un montón de cosas adversas, partiendo porque el alto rendimiento aquí no se paga o se paga muy mal. Por lo tanto, todo aquel que ya sale del colegio o sale de la universidad, ¿no es cierto? O sea, primero tienen que entrar a la universidad si quieren tener una carrera. Hay algunos que optan solamente por el deporte, pero no es tan sencillo llevar ya a una familia siendo deportista a alto rendimiento. Se puede, hay casos, pero no está difícil. Claro, no está difícil. Es difícil, es muy difícil. Entonces, si tú me preguntas, en el caso de mi hija y varias, una de las condiciones también para estar en el equipo es que tengan un buen rendimiento. Eso es parte de la filosofía del profesor que está a cargo de ella. Y en el caso de mi hija, su proyección, claro, es estudiar una carrera universitaria, pero le fascina el voleibol. ¿Educación física? No, ella quiere estudiar medicina. Suele suceder que no vaya generalmente por ahí mismo a la rama, pero por eso le he preguntado. No, tengo cuatro niños y los cuatro son full deporte, pero la verdad es que ella quiere la rama de medicina y tiene las capacidades y las notas también, porque mantiene un promedio de 6,8, 6,9. Ah, espectacular. Sí, pues en tercero medio, así que... No como los porros que no sacamos manos. No, pero bien, muy bien. No, yo tampoco puedo decir eso. Bueno, ahora, bueno, voy a insistir un poquito en lo mismo, en el tema de la preparación para lo que fueron los juegos. Porque era difícil, usted recién lo mencionó, el tema de la altura, el tema de la comida. ¿Hubo algún problema, aparte del problema estomacal de 1, 2, 3 que pudo haber? No sé, insisto, lo más fuerte y lo más pesado es el tema de la altura. ¿Tuvieron algún problema las muchachas o nada? Mira, yo creo que el manejo allá estuvo muy bien, lo que nos llegaba, lo que podíamos conversar con ella. O lo que yo pude conversar con la Amanda, una cosa que le afectó mucho fue que en un momento estaban jugando con el equipo local a estadio lleno. Y tú sabes que los niños de repente como que no entienden mucho, los adultos podemos entender, tal vez un poco más, pero la rivalidad entre Chile y Perú, para ella la vivieron en carne propia, me decía mamá, y las cosas que nos dijeron fueron horribles. Entonces, y por otro lado, ellas hicieron un buen papel porque si bien no tuvieron el lugar que ellas querían, que nosotros sabíamos que ellas iban todas muy nuevitas, a excepción de la capitana que ya tenía otros juguetes justo en el cuerpo, pero sabíamos que esto es una preparación para un par de años más, claro. Pero ellas igual tenían toda la garra y los partidos, hubo uno que fueron, no sé, creo que casi cuatro horas porque llegaron a los cinco setos, o sea, tampoco les ganaron fácil y siendo que el equipo estaba en desmedro, porque fueron doce jugadoras, de las cuales seis estaban jugando en algún momento y las otras seis no estaban en la banca porque se sentían mal, y mal deshidratadas, o sea, la verdad que era así. Esa también es una de las, no vamos a decir críticas, pero sí de los puntos que hay que analizar cuando se van cambiando, por ejemplo, las sedes, porque no es lo mismo estar en Puno que, por ejemplo, realizar los juegos, no sé, acá en la serie en Coquimbo, o realizarlo en otra parte, en otro lugar de Sudamérica. Vamos a meternos en un tema que no quise partir por ahí porque sé que es la nota negra de todo, porque usted me decía, las muchachas sacaron un séptimo lugar, que dentro de todo, como bien usted decía, no estar tan preparadas, entre comillas, ¿no? Pero, disculpa, un séptimo lugar, pero fueron las mejores chilenas posicionadas porque habían otros equipos, de Tarapacá, que se yo, eran cinco equipos chilenos, y fue el mejor equipo. ¿El mejor lugar? Sí, el mejor equipo chileno. Apuntando exactamente a lo mismo, volver al país, contentas, tranquilas por el logro que habían hecho. Bautizadas. Bautizadas, llegan al aeropuerto, las van a buscar del IND en Santiago, se las traen en bus acá en la región, y cuando están llegando le mandan un WhatsApp y le dicen que le robaron todo. Sí, en este caso fue a Sebastián, el profesor a cargo, que por supuesto, como estaba a cargo de la delegación, tomó todo el equipo, que eran dos juegos de camisetas completas, de una marca especialista en voleibol, por lo tanto tiene algunas características, calzas. A ver, no nos hagamos problemas, si tiene la marca, digámosla porque no las han recuperado. No, son marca Mitre. O sea, si usted ve que hay poleras de voleibol, o ropa de voleibol, dando vuelta con marca Mitre, y que tienen el logo del IND. Y de Coquimbo, dicen, y Chile. De hecho, me traje aquí para que pusieran ahí algunas fotos y salen jugando. Sí, sí, la estamos revisando. Ah, perfecto. Ahí está, ¿eh? Sí, ahí están. Ahí están, esas son de color rosado, otras blancas. Entonces, la verdad es que pensamos que no, se puede dar, pero que no es tan fácil la venta, porque se pueden reconocer muy fácilmente. Pero sí, se perdió eso, que además era un poquitito el logro en el sentido de tener el equipamiento para seguir jugando. Por otra parte, se perdieron todos los balones, un implemento fundamental para jugar el voleibol. Y otra cosa no menor, que el profesor que iba a cargo perdió todo lo de él, por computador, todas las fichas técnicas de las chicas y las fichas personales, porque como son menores de edad, necesitaban permiso y todas las cosas, por lo tanto, fichas médicas, porque en el IND además se le hizo un seguimiento médico a las niñas para salir por el tema de la altura. Gracias a Dios, ninguna tuvo problemas. Hay gente en atletismo, por ejemplo, que sí no pudo viajar porque... Tenían problemas, claro. Exacto. Arritmia en el corazón, qué sé yo. Entonces, se perdió todo, una planilla electrónica. La verdad es que si hablamos con el profesor, quedó cero. Nada. Por eso quise partir por el lado bonito. Sí. Que obviamente, si lo ponemos... A ver, yo hoy día en la tarde veía noticias y, claro, hablaban acerca del tema de la delincuencia y a alguien le habían robado un auto. Y él decía, un auto se puede recuperar o cualquier cosa material se puede recuperar. En este caso, podríamos decir, y que se entienda bien y dentro del contexto, ¿no? Se pueden recuperar las cosas, lo importante es que al profesor no le pasó nada. Ahora, volviendo a lo importante también, es que estas cosas, como usted bien decía, por ejemplo, las camisetas era un logro que habían tenido para poder seguir, ya sea, entrenando, participando en otros campeonatos, pero era la ropa que tenían para eso, destinada para eso, perdieron los balones. El profesor quedó absolutamente sin nada. Mi pregunta es, ¿del IND se han comunicado con ustedes los apoderados, con el profesor, para algún tipo de ayuda, para poder decirles, muchachos, ¿saben qué? No importa, no se preocupen, vamos a ver qué hacemos. O la denuncia, nosotros también nos vamos a hacer parte. ¿Hay algo de parte del IND? Antes de responderte a eso, hay también un tema que a mí me llamó la atención, que las chicas estaban bastante, no sé cómo decir, conmocionadas, porque aparte nos decían, con esta polera jugamos por Chile. Hablaban todas, cuando cantaron el himno nacional allá, les caían lágrimas representando a su país. O sea, había un tema de garra, perdieron también lo que les regalaron, el recuerdo que para ellas fue súper importante, porque fuera de que hayan salido en el lugar que hayan salido, ya se sintieron ganadoras por el hecho de haber estado allá. Ahora, en cuanto al IND, yo sé que inmediatamente ha ocurrido esto, Sebastián dio cuenta al IND, y Manuel Bonifaz, que es el, no me acuerdo cómo se llama el título, pero él que está a cargo del IND acá. El director. El director del IND. Regional, claro. Regional. Se comunicó directamente con él, hicieron las denuncias pertinentes, y no tengo muy claro, pero en el fondo tengo entendido que hay, no sé si se llama una demanda contra el Jumbo, porque no se hace cargo el supermercado. Muy buen punto. De hecho, creo que ese mismo día, este es como el correo, ¿no es cierto?, de las brujas que decían que hay otros autos que también fueron abiertos y también fueron robados, y es algo constante que nosotros sabemos, o sea, en mi caso cuando yo voy al Jumbo, trato de bajar todo, o cuando voy a cualquier supermercado, porque no solamente en el Jumbo. No, tiene mucho que ver con el deporte, pero el tema de la delincuencia, definitivamente ya no está dando vueltas a todos lados, pero qué lamentable que, a ver, como usted bien decía, más allá del puesto, más allá del lugar que las muchachas trajeron, es el hecho de que cuán importante para ellas era todo lo que lamentablemente les robaron, pero existe la posibilidad de dar vuelta a la página, y para eso también usted nos acompaña, porque hay una actividad este fin de semana para poder recaudar fondos y paliar, en cierta forma, lo que les ocurrió. Entonces, cuéntenos un poco acerca de en qué va a consistir la actividad, dónde se va a realizar. Mira, Coque, la idea fue, partió de los apoderados, de un grupo apoderado, porque, por supuesto, hoy día los grupos de WhatsApp funcionan muy bien, entonces nos juntamos a través de esto, y decidimos, por iniciativa de una de las apoderadas que hace clases de baile entretenido y todo eso, no puedo decir la marca, porque es una marca registrada, pero lo que pasa es que le habíamos puesto un nombre, y en el Facebook sale con ese nombre, pero por falta de información nuestra, no debíamos colocar el nombre, porque es una marca registrada, entonces nos llamaron y cambiamos el nombre, pero sí, la actividad es este sábado, 18 de junio, a las 11 de la mañana vamos a hacer un baile entretenido masivo para todas las personas que quieran pasarlo bien y, aparte, aportar. La entrada es un aporte voluntario de mil pesos, la idea es generar nuevos recursos para volver a tener los equipos, la implementación, o sea, para que tú tengas una idea, un balón bueno de voleibol puede ir entre los 25 y 30 mil pesos, y no necesitan un solo balón. Entonces la idea es poder generar los recursos necesarios para volver a equipar a las chicas, volver a tener la implementación y también que el intendente nos prometió una cancha de voleibol a quienes de cerca del INED que tampoco tienen las niñas. El intendente nos ve, el intendente siempre está al tanto, y no tan solo el intendente, sino que su equipo de comunicaciones, su equipo, podríamos llamarlo así también, el segundo piso, ¿no? Generalmente nos ve, así es que, ahí está, esa es su cámara, para que le haga llamado, ya sea, a la gente, al alcalde, no, estamos buenos para el llamado a la autoridad, al intendente, al alcalde, a don Manuel Bonifaz, que también siempre está mirando nuestro programa, hágale el llamado para que participen primero este fin de semana y también para que se hagan parte de este tremendo futuro prometedor de las muchachas. Sí, de todas maneras, tal como me dice Coque, hago el llamado para que las autoridades en este caso participen junto a nosotros. Es una actividad que la idea es que venga toda la familia, papás, mamás, niños, absolutamente todo, aparte a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, es un baile entretenido con un aporte de mil pesos. Y también algo que dijeron las niñas, porque al despedirse, frente a la intendencia, antes de partir a Puno, se les hizo una despedida por parte de las autoridades, se sacaron fotos, las chicas tuvieron la oportunidad de conversar, en ese caso con el intendente, y ahí es donde le digo nuevamente al intendente lo que le dijo a la capitana del equipo, no tenemos cancha, no hay gimnasio de voleibol para poder jugar, practicar, entrenar, tienen que estar dependiendo de los arriendos de algunos lugares, el IND, tiene salón de halterofilia, tiene una piscina, ahí están las canchas de fútbol, pero no tenemos ni para el básquetbol ni para el voleibol, entonces se necesita y con urgencia, la región tiene buenos deportistas, hay un gran semillero, no solamente el deporte fútbol, y esperamos poder tener las instalaciones necesarias para poder lograr eso, yo veía las canchas de las fotos, a lo mejor se pueden apreciar ahí en Puno, y yo me encantaría que pudiésemos tener algo. Rodrigo Gutiérrez quien fue, nos contaba que todos los recintos deportivos eran espectaculares, o sea, envidiable totalmente, pero aparte de la actividad que ustedes van a tener el día sábado, también hay una cuenta para que pueda la gente hacer sus aportes. Sí, lo que pasa es que mucha gente nos ha llamado, ha escrito a la página que se abrió del Facebook. ¿Cuál es la página? Para que la gente sepa. Ya, lo que pasa es que todavía tiene, y pido disculpas a Zumba Sin, pero es Zumba, Zumba Tón, Zumba Bol, esa es la página del Facebook, pero ahí es donde comenzamos con todo, y hay una cuenta RUT del Banco Estado, de una de las apoderadas, que seguramente va a salir en pantalla, porque no me la sé bien, pero la idea es que si usted no puede ir este sábado a pasarla bien con su familia, pero quiere hacer algún aporte, lo que sea nos sirve, y puede hacer una transferencia a esta cuenta RUT, o depositar en caja vecina, o ir directamente al banco mañana, no hay ningún problema, hay un correo ahí también, que es ZumbaTón, ZumbaBol, arroba gmail.com, pueden hacer preguntas, y si no, también asistir, que eso sería lo ideal, para generar además conciencia, no solo del robo, porque el robo ya pasó, no somos a los únicos, que les ha pasado algo así, lamentablemente, sino que del trabajo en equipo que se está haciendo, tanto de los apoderados, de las jugadoras, como del cuerpo técnico. Bueno, Carmen, yo le quiero agradecer que se haya dado el tiempo de poder acompañarnos, de poder dejar totalmente informada a la comunidad de lo que pasó, no tan solo, insisto en esto, no tan solo con el tema del robo, que es muy importante, sino que también con el tema de las chicas, que son deportistas, y que son un semillero gigante, para poder tener representación, en diferentes torneos internacionales, para nuestra región y también para el país, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo te agradezco a ti, a Coqui, a todo el equipo que aquí está presente, y les recuerdo, este sábado, desde las 11 de la mañana, los vamos a estar esperando, en Avenida Almar, zona Cárdamo Sur, con un baile entretenido, que vaya a toda la familia, y el aporte voluntario es de mil pesos. Bueno, ahí vamos a estar. Ya pues, lo espero. Sí, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar bailando. Vamos a aprovechar de bailar, vamos a ver, ¿sabes qué? Si llevamos al director. Ya pues, vamos a ver si lo podemos llevar. Compromiso. Es medio difícil moverlo, pero no importa, le vamos a hacer lo que podamos hacer. Ya, Carmen, muchísimas gracias, se pasó. Gracias. Y mandale saludos a todas las muchachas, de parte del equipo. ¿Ya? Ok, se los mando. Bueno, nosotros seguimos, ya viene el segundo bloque, quédense junto a nosotros, porque Colo-Colo está en la zona, juega mañana con Deportes La Serena, vamos a tener contacto con Jaime García, un hombre que no le gustan mucho las cámaras, pero accedió a conversar con nosotros, el ayudante técnico de Luis Murray, y nos va a dejar al tanto de los refuerzos, de la pretemporada y también del partido de mañana. ¿Qué pasa con Coquimbo Unido, que trabaja en Salamanca? La deuda quedó en cero, la que tenía Coquimbo Unido, va a estar conversando junto a nosotros, Eduardo Medina también, así es que quédese junto a la pantalla de Vive Chile Elqui, junto a Vive el Deporte, porque viene el segundo bloque dentro de poco, quédese con nosotros, ya volvemos. Desde el año 2004, Inmobiliaria Nova ha hecho realidad el sueño de la casa propia para miles de familias en la tercera y cuarta región. Hoy vamos por más proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Condominio Nova Balmaceda, departamentos con gran diseño y terminaciones de primera categoría, Edificio Playa Blanca, 12 modelos de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Nova Hacienda, ubicado en un lugar privilegiado de Coquimbo, camino a San Ramón. El Santuario, proyecto único en la zona, en cuanto a diseño y urbanismo. Conozca nuestros proyectos en www.inmobiliarianova.cl Inmobiliaria Nova, calidad de vida. Atravesar tempestades, ganarle a montañas imposibles, soportar malos tratos, todo para verlos reír como nunca. All New Hilux, ruda con el camino, suave contigo, rudeza y performance excepcionales se combinan con la comodidad de una nueva era en camionetas. All New Hilux, Toyota. Encuéntrala en Carmona y Compañía, Balmaceda 3681 y 5508 La Serena. ¿Qué esperas de un curso inglés? ¿Una puerta? ¿Una chair? ¿Una mesa? ¿O no esperas de conocimiento? ¿Oportunidades? ¿De avanzar? ¿De creer? ¿De sueñar? ¿De acceder? ¿De ser orgulloso? No hay limites. La vida se espera. Y también, la ventana. No se sienten por esto. Si esperas más, tú eres un problema. Bueno, estamos de vuelta en Vive el Deporte. Estamos haciendo los contactos necesarios para poder conversar, como se lo decía antes de irnos a la pausa, con la gente de Coquimbo Unido y también de Deporte en la Serena, porque ya estamos finalizando lo que es pretemporada, estamos finalizando lo que tiene que ver también con los refuerzos. Y para eso está junto a nosotros don Eduardo Medina, coordinador del cuadro Coquimbano, que se está preparando en Salamanca para este fin de semana jugar frente al conjunto de deportes Temuco. Don Eduardo Medina, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Vive el Deporte, le saluda. ¿Me está llevando de Polonia o no? No sé si... ¿Aló? Ahí sí. ¿Me escucha bien? ¿Estás en Polonia? ¿Quieres escuchar de vos? No, señor, estamos en vivo a través del canal local, a través de Chile Elqui. Por supuesto, para poder dejar al día a los hinchas del conjunto de Coquimbo Unido con lo que está haciendo el Club Pirata en Salamanca, la pregunta es obvia, ¿cómo van estos días de preparación allá? ¿Y cómo está el plantel con nombres nuevos? ¿Listo y dispuesto para este fin de semana enfrentar a Deportes Temuco? Sí, bastante. Pensad que acá en Polonia se lo escuchaba demasiado lejos. Pero sí, estamos bien. Ya cumplimos una semana acá en el Valle de Chorapa, en Salamanca, donde nos han cogido bastante bien. El plantel está 100% en condiciones, ninguna lesión o han llegado con ganas de trabajar. Se han hecho trabajos esforzados, bastante cansancio, pero nos hemos preocupado de la recuperación de ellos para que estén óptima el día siguiente. Y muy contentos con lo que han realizado acá los muchachos y el cuerpo de ellos. Oiga, cuéntame un poquito acerca de cómo nace la opción de ir a Salamanca a estar 10 días, si no me equivoco, y cuál es el itinerario que se viene después del partido frente a Deportes Temuco. ¿Vuelven a Coquimbo o se quedan un par de días más allá en Salamanca? Bueno, esto nace por una invitación que hizo el señor alcalde de la comuna y nosotros nos presentamos a una reunión que nos citó hace prácticamente 20 días atrás con el cuerpo técnico y contrario contador, y donde los recibieron muy bien, como estaba la instalación en donde podríamos hospedarnos, donde podríamos entrenar, y lo que el cuerpo técnico analizó y lo que le pareció un muy buen lugar para venir a trabajar tranquilo y que sea el trabajo que ellos andaban buscando para desarrollar su labor. Así que muy contentos. Con respecto a lo segundo, nosotros con Temuco jugamos el día sábado a las 7.30 horas, nos quedamos hasta el día lunes acá, ya partimos después de almuerzo, y en martes ya comenzamos los entrenamientos en nuestro Complejo de la Rosa para preparar el partido con Colo Colo para la noche pirata. ¿Cómo va el tema? A ver, aquí yo de lo que usted me acaba de decir puedo desglosar dos preguntas. La primera es, usted ha tenido posibilidad de conversar con la gente del Francisco Sánchez Rumoroso, del administrador específicamente. ¿Coquín Munido va a trabajar en algún momento, previo al comienzo del campeonato y previo a la noche pirata, en el estadio, o solamente va a trabajar en Las Rosas? No, nosotros antes de viajar, tuvimos bastantes reuniones con el administrador de la ciudad de Sánchez Rumoroso, y analizando el tema de cómo estaba la calidad del pacto, del CEPTEM. La verdad es que era un trabajo que iban a demorar mucho más tiempo, donde nos calzaban los tiempos para el partido con Colo Colo para la noche pirata. Ellos hicieron un cambio en su mantención, en su trabajo, y apuraron, aceleraron varias cosas, y según lo que hemos conversado telefónicamente, porque nosotros ya llevamos siete días, el estadio va a estar en condiciones para el partido del día jueves 23. Ahora me salto a la otra pregunta, lo que tiene que ver con Colo Colo. ¿Cómo va la preparación de ese compromiso? ¿Ya se maneja el tema del valor de las entradas? ¿Cómo va caminando el partido, o mejor dicho, la noche pirata frente al conjunto algo? Sí, bueno, ya estamos, primero vamos a tener un encuentro donde ya va a ser un encuentro mitoso, entrenamiento con Deportes Temuco, donde ya el técnico va a definir cuál va a ser la encena titular, y más o menos va a ser el bosquejo de lo que, con quién va a contar. Y eso, pensando también en la noche pirata, después lo viven la actividad, y vamos a ver qué autocompromiso más tenemos en las semanas siguientes. Así que el técnico tiene todo su plantel, en la disposición, así que eso lo tiene muy contento. Y con respecto al valor de la entrada, ya las entradas se van a poner a la venta por punto ticket, el valor va a tener, de la galería, 4.000 pesos, tribuna Andes, 6.000, 10.000 pesos la marquesina y 14.000 pesos el VIP. Ok. Hay por ahí, no sé si, o sea, se lo tengo que preguntar a usted, obviamente, la posibilidad de que entre medio de estos partidos, el día 9 de julio, puede ser, jugar con Deportes La Serena? No, hubo una conversación con la gente de Serena, pero no hemos llegado a acuerdo, lo hemos analizado con el cuerpo bien y que andamos buscando otra opción. Así que el día 3 tenemos previsto, y estamos analizando un rival que queremos llevarlo a Coquimbo para que jueguen el canso de los golosos antes del inicio de la Copa Chile. Ah, ok. El inicio de la Copa Chile está definido el día 9. El día 9. Pero todavía no se sabe con quién, Coquimbo. No, todavía no se sabe. Bueno, por ahí tenemos alguna juntada abajo, pero nos lo podemos tirar a la prensa. Ya. Las últimas dos preguntas para que sigan ahí con el tema del trabajo. ¿Los refuerzos ya está cerrado todo? ¿O debería quedar por lo menos uno o dos jugadores más? A ver, con respecto a los refuerzos, esto fue lo que solicitó el cuerpo técnico, el trabajo con José Rivera, y llegar a los jugadores que solicitó. Ya. Ahora él tendrá que ver y analizar durante esta pretemporada y con el partido amistoso, con los amistosos que tenemos, si hay alguna facencia, y ahí va a tener que analizar el directorio para ver si podemos hacer alguna otra incorporación. Hubo durante la semana alguna información desde Santiago que decía que Iván Ledesma interesaba en la Universidad de Chile. Se lo pregunto a usted, porque es el hombre que tiene la respuesta, me imagino. ¿Iván Ledesma es jugador de Coquimbo Unido? Iván Ledesma es jugador de Coquimbo Unido hasta el premio de la temporada 2019. Firmaba el contrato y registraba la ANGP. Lo que pase de aquí en adelante en negociación con cualquier institución que esté interesado en algún jugador de Coquimbo Unido, tiene que conversar con Coquimbo Unido. No lo pueden llegar y sacar. Pero por el momento, Iván Ledesma es jugador de Coquimbo Unido y nosotros no hemos pensado en ningún momento en hacernos el juego. Don Eduardo Medina, muchísimas gracias. Ah, se me quedaba la última, la última en el tintero, disculpe. Y la más importante se me estaba yendo. Durante la semana también supimos que Coquimbo Unido, y lo hemos conversado ya desde hace mucho tiempo, traía una deuda bastante abultada y que no podía sanear todavía. Supimos durante esta semana que el club ya está en foja cero, que no tiene deuda. Efectivamente, así es. Esto tiene que saberlo a la gente que tiene tiempo, la hecha sobre todo. Coquimbo Unido actualmente se encuentra con cero deuda por una gestión que hizo Fernando Sánchez, presión del club, y por la sociedad de inversiones de Villarreal. Ellos se comprometieron y aportaron dinero extra y dejaron la deuda de Coquimbo con los Pax, y con la MGP en cerro. Así que Coquimbo Unido es un club que no tiene deuda al ponente. O sea, cero, cero, cero. Ningún problema con Coquimbo Unido. En este momento, Coquimbo Unido no tiene ningún problema. Es una deuda que asumieron tanto Fernando Sánchez como inversiones de Villarreal y el club puede navegar por agua tranquila. Ok. Bueno, ahora sí lo dejo en libertad de acción. Muchísimas gracias. Muy gentil, como siempre, don Eduardo. Y saludos de parte de todo el equipo de Vive el Deporte, para el cuerpo técnico y también para los muchachos y que tengan una muy buena pretemporada. Listo. Le agradezco su palabra y a su composición. Saludos a todos por aquí. Muy bien. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estaba entonces el gerente de operaciones de Coquimbo Unido, don Eduardo Medina, dejándonos al tanto de lo que sucede con Coquimbo Unido un Coquimbo Unido que ya tiene todas las incorporaciones listas, un Coquimbo Unido que juega este fin de semana, día sábado a las 5 y media de la tarde, como decía Eduardo Medina, en Salamanca va a enfrentar al conjunto de Deportes Temuco, recién ascendido a la primera división. Haciendo un resumen, Coquimbo Unido no va a enfrentar a Deportes La Serena, no llegó a buen puerto a esa negociación. Se está pensando en otro rival para el día 3 de julio, previo al comienzo de la Copa Chile. Va a tener su noche pirata frente a Colo Colo y lo más importante de esta conversación es que el cuadro Coquimbo Unido no tiene deuda, ninguna deuda. Cero es el monto. Hoy día podríamos decir que de aquí en más son los números azules en el cuadro de Coquimbo Unido que ya está sin ningún problema trabajando, insisto, para lo que va a ser el partido este próximo fin de semana frente a Deportes Temuco. La entrada es absolutamente liberada, así que si usted quiere ir, no hay ningún problema, puede hacerlo hasta Salamanca para poder disfrutar de este compromiso frente al conjunto de Deportes Temuco. Pasamos a la vereda del frente, por supuesto, porque también tenemos que saber qué pasa con Deportes La Serena, un conjunto granate que ayer por la tarde tuvo la presentación del partido que va a jugar mañana frente a Colo Colo y a esta hora conversa junto a nosotros Jaime García. ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atender el llamado de Vive el Deporte. Dejamos en claro que a usted no le gustan las cámaras, pero ha hecho un esfuerzo notable por conversar junto a nosotros. Buenas noches, Jorge. Sí, trabajando, trabajando ya, terminando esta semana ya, para enfrentar ya el partido de mañana y ya ir bajando un poco más las cargas porque ya nos toca seguir el partido y ver los jugadores que han llegado, que han estado bien, bien, muy bien, muy acoplados al grupo. El número de refuerzos lo deja tranquilo, teniendo en consideración que de lo que había el año pasado se quedó gran parte, de hecho prácticamente todos, y los juveniles que habían ya hoy día pueden partir siendo titulares en cualquier partido de la primera vez. Sí, mira, lo que pasa es que este proyecto que se armó para este año iba pensado y apuntado a eso. Uno también tiene que ir de acorde con las arcas del club, ¿no es cierto? Y si tú empiezas, si te empiezas a volver loco contratando, siempre como técnico quiere, a lo mejor dos más, tres más, pero esos dos más, tres más, empiezas a tapar plazas, siempre a lo mejor si tú, el profe, le preguntas y a lo mejor uno más, dos más, puede ser que puedan a lo mejor arribar, pero en realidad con los muchachos que han ganado minutos, yo creo que por esa senda vamos, de no ir tapando a los jóvenes que vienen pisando fuerte abajo, y yo creo que con la mentalidad ganadora que cada vez nosotros a ellos le hemos ido a traspasar lo que ellos también se tienen que hacer responsables con la camiseta que están representando. ¿Cómo, a ver, ustedes ya conocen a gran, o sea, a todos los muchachos que están desde el campeonato pasado, conocimiento tienen acerca de los jugadores que han llegado ahora último, yo sé que es un poco prematuro, porque recién mañana se va a jugar el primer partido frente a Colo-Colo, pero con qué ánimo se toman estos partidos amistosos, la próxima versión de Copa Chile, y también lo que va a suceder con el campeonato, donde quizás todavía no se maneja bien el tema de si va a ser, o sea, ya se sabe que va a ser un solo ascenso, pero se sabe que, por ejemplo, Coquimbo se está armando bien, Cobreloa se arma bien, Rangers se arma muy bien, en definitiva, para lo que estará Deportes La Serena en este campeonato. Sí, mira, al ya tener, y también entrar a la pretemporada con todos los refuerzos que nosotros en estos momentos de lucho había pedido, yo creo que es un paso súper importante y agigantado, y enfrentar estos partidos con la máxima seriedad, el profesionalismo que tiene, porque uno ya va preparando el equipo a que también se vayan ensamblando las piezas, y poco a poco también se vayan acostumbrando al ritmo que nosotros exigimos por el equipo joven que tenemos, pero en realidad, esto del fútbol es tan impredecible, Jorge, que tú te puedes armar siempre el que se arma bien y tiene un buen gasto, ¿no es cierto?, generalmente está más cerca del éxito, a lo mejor, de que haga la división, pero esto del fútbol es raro, es súper raro, imagínate, nosotros tampoco apostábamos y llegamos a la final, y creímos, los jóvenes muchos dicen que es necesidad, no, yo no, bueno, en este caso yo conozco bien a Luis, no ponen a nadie por necesidad, o soy o no soy, y si no soy y no anduviste, te fuiste, es súper simple, nosotros lo vemos súper simple, por necesidad, pero los muchachos no se colocan, porque si no empezáis a pedir refuerzos, no vamos a, para eso está la cantera, llegaron, casi quitaron las cuatro, los playoff, una llegó a cuarta final, y de los cuales nosotros, cinco jugadores de la sub-17, ya parten el lunes con nosotros, y ahí apuntamos, yo creo que es un proceso, no han respetado ese proceso, la gente también, no ha respetado, no ha respetado, ha estado tranquila, pero sí a esos niños que debutaron, el semestre pasado, ya se les va a pedir un poco más, nosotros les estamos exigiendo un poco más, y Benchá también les exigí por ende, un poco más, pero esto también no es, y lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, sabiendo que también, respetamos mucho los cuales, los nuevos dirigentes tomaron el club, y las arcas que están en el club. ¿Cuál es la relación precisamente, hablando de los dirigentes, con la nueva directiva que tiene hoy día, Deportes La Serena a la cabeza? Una directiva que ha buscado, primero, la tranquilidad, en cuanto a lo económico, sanear algunas deudas, pero también han ingresado, personas que, tienen, lucas, y que pueden invertir, en este Deportes La Serena, como ha sido, en un proyecto a largo plazo, no ahora, a lo que viene, ¿no? Pero, ¿cómo es la relación del cuerpo técnico, con los nuevos dirigentes, Deportes La Serena? ¿Se quedan tranquilos ustedes, con los refuerzos que han llegado, o, todavía no se cierra la puerta, para que quizás pueda llegar, uno o dos jugadores más? No, la relación, a ver, primero, la relación que nosotros tenemos, es una relación, bien cercana, bien cercana, bien, bien, y aparte, bien tranquila, lo han dejado de bajar, siempre, de una forma tranquila, también, el semestre pasado fue lo mismo, y, y ya nosotros, ya veníamos trabajando con ellos, que era don Luciano, que, que era don Mariano, que estaba Carlos, estaban, los que estaban en África, ahora se hicieron cargo, de, de este nuevo proyecto, que podríamos llamarlo así, una relación, super fluida, de hablar mucho, nosotros somos los tipos, que habíamos el camarín, si, de dirigentes, de jugadores, eh, no hay ningún problema en eso, no, las puertas siempre están abiertas, del entrenamiento, y antes los partidos, lo mismo, cuando, eh, e incluso, me ha llegado 40 minutos antes, que el profe pueda dar la charla, y con el tema de los refuerzos, eh, en estos momentos, lo han traído lo que ha pedido el profe, y, y si por ahí, se abre la puerta, y los dirigentes nos dicen, vamos, y se da, yo creo que, encantado, encantado, daría el sí, pero, en estos momentos, estamos pensando con lo que tenemos, estamos pensando, en que casi el 80% está acá de casa, estamos pensando que esos jugadores maduren, que esos jugadores, a la larga, puedan, puedan tener la mayor cantidad, de, de, representatividad para, para, para el club. ¿Cuál es el, me escucha, cierto? Sí, sí. Ah, ya, muy bien. ¿Cuál es el, el llamado que, que le puede hacer usted, al hincha de Deportes La Serena, un hincha que sabemos que, que pide bastante, ¿no? y que, la verdad, también, ha puesto un poquito de ojo, en el hecho de que, solamente, lleguen cinco jugadores, a Deportes La Serena, ¿cuál es el llamado, insisto en esto, al hincha de Deportes La Serena, para, por ejemplo, el partido de mañana, con Colo Colo, y también, para, este nuevo campeonato, que va a comenzar, ya dentro de, un poquito menos de un mes. Sí, bueno, en realidad, nosotros tenemos, tenemos, la mejor impresión, de, de, de la hincha, sabemos que, toda hincha, eh, es difícil, y, sobre todo, la nuestra, yo creo que, que también ellos, nos, han tenido la, la paciencia también, de, de acoger este proyecto, y esperamos que, que, que mañana, sobre todo este partido, que también viene saliendo en la pre-temporada, ellos, también nosotros, estamos en la pre-temporada, y, y tener la paciencia, que siempre han tenido, yo creo que, todos queremos subir, el objetivo de nosotros, subir, subir a primera división, subir, eh, y, y tratar de dejar, en estos partidos, que quieran, la, la mejor impresión, y también, de que rápidamente, los refuerzos, vayan, vayan, acoplándose a lo que nosotros, queremos, y, y para poder, brindar buenos espectáculos, y eso es lo que nosotros, eh, y, y que vayan madurando la gente, que quita de casa. Oiga, eh, yo quiero agradecerle, el, los minutos que usted se ha dado, para poder conversar con nosotros, insisto en esto, y que la gente lo sepa, eh, no es fácil, tenerlo usted al teléfono, hablando casi 10 minutos, eh, ve si usted, usted saliendo se ríe, ah, oiga, ¿sabe qué? Antes de despedirlo, eh, acá el equipo, me hace mención, nosotros el día lunes, eh, en el programa de estreno de Vivo del Deporte, tuvimos la posibilidad de tener, eh, a Freedom, un jugador, eh, nigeriano, que viene a aprobarse a Deporte en La Serena, eh, ¿cómo lo ha visto? Porque supe que había partido ayer, no, antes de ayer, ¿no? Ayer o antes de ayer partió, ayer, ayer, ¿cómo lo vieron? Sí, ¿cuál, cuál? Mira, en realidad, no, muy poco, porque hoy día recién hicimos un poco de fútbol, ya, y no lo hemos visto nada, o sea, se mentiría si, que en realidad lo hemos visto, porque partió ayer y hoy día hicimos, eh, finalmente el profe trabajó en las pelotas, los balones de venido, y tiene que haber jugado 10 minutos, 7 minutos, y es rápido, pero en realidad no te podría decir, ¿cómo viene? Porque no estuvo mucho, porque nosotros primero damos la prioridad a los que son de acá, a los que ya están contratados, y se les dio un par de minutos, pero en realidad, el profe le va a dar a lo mejor un par de días más para, para poder, para poder verlo, pero en realidad, como te digo, está súper difícil el tema, pero, el, el, el profe es corazón de abuelita y, y, y no puede decir que no, así que, así que ahí lo va a seguir viendo y todo, y también, bueno, jugar con la, con la esperanza de un niño que viene tan lejos también. Claro, en todo caso, le paso un dato, ¿ah? Conversamos con él, y él nos decía que era, un delantero muy rápido, y que también tenía muy buen finiquito, así es que, a tener ojo con Freedom, que, insisto, estuvo junto a nosotros el día lunes. Ahora sí, profe, yo le quiero agradecer una enormidad, que haya podido conversar junto a nosotros, que haya podido, contarnos en qué va, o cómo va, mejor dicho, la, la pretemporada de deporte en La Serena, y, lo que va a ser este partido, de mañana a viernes, frente, al conjunto de Colo Colo, que, sabemos, es un tremendo rival, que siempre está peleando los primeros, lugares de, de competencia en nuestro país, así es que, muchísimas gracias por haberse, dado el tiempo a hablar con Vivi del Deporte. Muchas gracias, y también hacer un llamado, ¿cierto?, de todas las hinchadas, que, que generalmente han guardado un respeto y paciencia, yo creo que, lo que era puede hacer este año, el de nosotros, como hace nosotros, también le hemos transmitido, a los jugadores, que, que vayan, que vayan, que respalden a nuestro club, que respalden a, a los dirigentes, que están, con muchas ganas, de poder hacer estas cosas bien, y que vayan más, a como siempre lo he hecho en familia, así que, muchas gracias, Jorge, y mañana estamos ahí, y nos vemos, y me contéis, de tu viaje. Bueno, sí, pero por supuesto, le voy a entregar el regalo que le traje, si yo le dije que tenía algo. Lamentablemente, lamentablemente, no pudo ser la polaca que usted me pidió, pero, algo le traje, por lo menos. No me trajiste el perfume. Claro, no pude traerle a Lewandowski, la verdad es que, fue bastante difícil. Es un año. Claro, así es que, así es que, bueno, profe, muchísimas gracias, insisto, por la buena onda, y por darse el tiempo de conversar con nosotros. No, a usted, que esté bien, un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Ahí estaba entonces, Jaime García, ayudante técnico de Luis Murray, quien, se da el tiempo de poder conversar junto a nosotros. Señor director, yo no sé si lo complico, la verdad, pero, durante la tarde, de hoy jueves, yo le hice llegar una imagen, con los valores nuevos de las entradas para el partido de deporte en la Serena, que va a jugar mañana frente a Colo-Colo. ¿Por qué le digo valores nuevos? Porque todos sabíamos que el partido se jugaba el día sábado, para empezar. Ahora se va a jugar mañana, a las 20 horas, la galería tenía un precio de 5.000, y tiene un valor nuevo. Ahora está a 4.000 pesos la galería, y el llamado es que todos los socios de Colo-Colo, de Deporte en la Serena, socios antiguos, socios nuevos, todos pagan 4.000 pesos, en esta serie de partidos especiales, partidos amistosos, que va a tener el conjunto Granate, de cara a el comienzo del campeonato del torneo, digo, de primera vez. ¿No está la imagen, no? ¿No? Está. ¿Qué está? Ok, ahí está. ¿Ves? Entonces, vamos con galería, que vale 4.000 pesos, tribuna, que sale a 6.000 pesos, la marquesina 10.000, el palco 20.000, y niños hasta 6 años entran gratis, en galería, tribuna, y también en marquesina. Para mañana, viernes, el horario de venta es de 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, y las entradas de Deporte en la Serena, se venden en la sede de Deporte en la Serena, en Balmacea 1200, o sea, en el estadio La Portada, por Balmacea, mientras que las entradas para la gente de Colo-Colo, por Avenida Estadio, y también a través de internet, en Punto Ticket. Deporte en la Serena, frente a Colo-Colo, este día viernes, 17 de junio, a las 20 horas. Una invitación especial a usted, para que a través de nuestras redes sociales, quede muy pendiente. ¿Por qué? Porque a través de ellas, vamos a estar transmitiendo, no el partido, por supuesto, pero sí, vamos a comentar, vamos a dar algunas, algunos tips del partido, con transmisión en vivo, a través de nuestro fanspage, a través de vive el deporte, en Facebook, usted nos busca, sea ese amigo, va a poder ver la transmisión que vamos a tener, este fin de semana. Con eso, ya estamos, ¿no? Con eso ya estamos. Tremendo programa que tuvimos hoy día, hablando de Coquimbo Unido, hablando de Deporte en la Serena, ahora último, y también, por supuesto, hablando de lo que sucedió con las muchachas del voley, y este tremendo semillero que tenemos como región con estas deportistas, que lamentablemente sufrieron el robo de sus pertenencias, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Llegan muchos mensajes, yo le quiero agradecer, de verdad, los tantos mensajes que llegan a esta hora de la noche, obviamente no los puedo leer todos, porque si los leyera, y aparte que hay algunos desubicados por ahí, pero bueno, no importa, el llamado es a que usted se mantenga muy pendiente de lo que sucede con nuestro Twitter, arroba Deportes Vive TV, a través también de nuestra fanpage en Facebook, como Vive el Deporte, nos pone un me gusta, y va a poder también disfrutar de la transmisión en vivo, que insisto, vamos a tener este día viernes con el partido de Deporte en la Serena, yo creo que cerca de las 7 de la tarde, 20 horas, muy cercano al partido, y el postpartido también, vamos a tener las declaraciones de los protagonistas de este compromiso. Más allá de eso, de las redes sociales, yo quiero agradecerle a usted por haber estado junto a nosotros el día de hoy, por estar junto a nosotros, pegadito a la pantalla de la señal 3 de BTR, a través de Vive Chile Elqui, y por supuesto, mandarle un saludo gigante a los padres de todos los que estamos hoy día acá en el canal, porque obviamente el fin de semana es el Día del Padre, y tenemos que saludarlos, a mi viejo, Luis, un tremendo abrazo, te quiero mucho, un beso, un abrazo, vamos a estar celebrando el fin de semana, por supuesto, saludos a mi compañero, que hoy me hace falta, yo sé que el señor director va a poder mostrar acá, a mi amigo Rodrigo Gutiérrez, que hoy día no estuvo junto a nosotros, estoy solo, esta noche, de día jueves, solo, tuve un pequeño problemita, pero no hay problema, está bien, recién nos comunicamos, no hay ningún problema, así es que también un abrazo para el padre, Rodrigo Gutiérrez, que está ahí regaloneando seguramente con la Valentina. Para ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí, pero obviamente no nos podemos ir, sin despedirnos de aquellos que hacen posible que estemos acá, semana a semana, como lo son nuestros auspiciadores, por supuesto, partiendo obviamente con Alto Hacienda, este tremendo proyecto inmobiliario que es de la Inmobiliaria Nova, usted quiere revisar por ejemplo estas mismas imágenes, puede hacerlo en la www.inmobiliarianova.cl, donde usted va a poder darse cuenta, que por ejemplo, va a contar Alto Hacienda con dos piscinas, quincho, ciclovía, multicancha, sala de cine, gimnasio, sala multiuso, ascensores, bodega, estacionamiento y un acceso controlado, en este gran condominio que se encuentra ubicado en el sector de San Ramón, al costado del otro proyecto que tiene Inmobiliaria Nova, como lo es Nova Hacienda, en un barrio totalmente consolidado de la ciudad y la comuna de Coquimbo, rodeado de naturaleza, y a solo minutos de la ciudad de La Serena, usted insisto, puede ubicar, ver todas las imágenes de este nuevo proyecto, tremendo proyecto de Inmobiliaria Nova, en su página web www.inmobiliarianova.cl, porque Inmobiliaria Nova es calidad de vida, también está junto a nosotros, Carmoni Compañía por supuesto, con un chasis más resistente, señor director, ahí está la All New Hilux, porque tiene un motor tremendo, más seguridad para usted, para su familia, para sus hijos, quiere una camioneta, quiere llevarle un regalito a su padre este fin de semana, llévele lo que estamos viendo a continuación, la All New Hilux, que usted puede encontrar, por supuesto, en Carmona y Compañía, ¿dónde? En las direcciones que usted está viendo ahora, en Balmacea 3681, y Balmacea 5508, en La Serena, ahí usted puede encontrar, insisto, en la NB300, y también la All New Hilux de Toyota, ahora sí, nos podemos retirar, tranquilos, con la satisfacción de poder entregarles a ustedes un buen contenido, un programa que obviamente, no habla solamente de fútbol, sino que también de otros deportes, y eso usted lo pudo disfrutar, al comienzo de nuestro programa, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros hoy día, lo dejamos invitado, para que se quede junto a la pantalla de la señal local, tenemos cultura, tenemos absolutamente de todo para usted, y ojo, que también a través de nuestras redes sociales, usted ya puede ver los trailers de Prisma País, por ejemplo, del tremendo, tremendo proyecto que ya es realidad, y que dentro de muy poco va a estar en nuestra pantalla, Prisma País, Polonia Chile, tremendo, tremendo trabajo que hizo la gente de la productora Rendermax, y de nuestro canal Vive Chile Elk, y así es que, señores y señores, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, disfruten, que tengan muy buena noche, si va, como dice Rodrigo, si va a tomar este fin de semana, pase las llaves, no sea ágil, que le vaya muy bien, chao, chao. VTR en la Serena y Coquimbo, presentó, Vive el Deporte, el estelar deportivo de la televisión regional. theory, me, 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 ¡Gracias!